que tal amigos bienvenidos a otra aventura más de esto que es real reality y creo que escogí una mala fecha para venir está lloviendo bastante llevamos tres días acá pero todos los días ha llovido y es el día que menos está cayendo lluvia vamos a hacer un recorrido por toda la zona de miami beach esta ciudad que es espectacular es muy bonita turísticamente es chévere y vale la pena visitarla vale la pena visitarla si ustedes tienen visas pues pégase en el paseo por acá esto es miami beach otra aventura más de Eddie Beltrán real reality vamos a ver qué conocemos de miami florida eeuu aquí les traigo algunos consejos para aquellos que están pensando viajar a estados unidos especialmente a miami eso sí me disculpan mi inglés chichombiano colombiano arranquemos entonces con este tip de consejos para viajar a miami llegada al aeropuerto bueno hay que tener mucha paciencia en migración porque son filas larguísimas pero pues van rápido ya que uno llega a un kiosco donde usted pone simplemente su pasaporte y ahí ya registra sus datos con con la visa bota un ticket y ese ticket es el que usted presenta ya en la ventanilla de migración donde tienen que tener en cuenta hablar inglés un inglés básico al menos para atender las preguntas como cuánto tiempo va a estar a dónde van a estar si tienen algún tipo de reserva así que tener en cuenta al menos el hay no speak english lo común es meterse uno al mar radiante radiante pero bueno nos tocó miami en un aguacero tremendo vamos a ver como nos va aquí en la playa en bueno el clima en miami es bastante fresco hay calor lluvia pero pues la mejor época para ir yo fui realmente en el mes de octubre donde acaban de pasar el tema de los huracanes por eso digamos que averiguando las las fechas que mejor recomiendan para ir es de entre mayo y septiembre que pues es el tema más o menos de verano pero hay un verano no tan fuerte que es entre el mes de marzo y abril que tienen menos lluvias tiene solecito también o importante que ustedes adquieran un seguro de viaje yo tomé uno a cada vez de colombia me costó 50 mil pesos y tenía una cobertura de aproximadamente un millón de dólares en temas de atención médica de urgencias en caso de accidente bueno mi caso de muerte incluso cobertura en caso de pérdida tanto de maletas de equipaje como en pérdida de documentos esta recomendación porque en eeuu la salud no es gratuita que puede salir bastante costoso inclusive adquirir medicamentos así sea para una sola grita bueno llegué a un punto bastante interesante que es la movilidad como transportarse en miami difícil allá pues todo mundo casi que tiene su vehículo tienen un sistema que es de alquiler que tú pagas tu vehículo como pagar el agua pero pues si hay alternativas algunas alternativas de transporte público que bueno relativamente pueden salir económicas tienen el metrobús de miami que son autobuses que van pues por toda la ciudad están desde miami beach hasta el centro del downtown de miami y pues que conectan con otros sistemas de transporte además que pues tienen varias rutas que operan las 24 horas también hay otro sistema que es el metro rail el tren elevado el metro rail es un sistema de trenes que pues recorre también algunas partes de la ciudad este metro rail está compuesto solamente por dos líneas una línea verde y la línea naranja esa línea naranja conecta con el aeropuerto internacional de miami otra alternativa de transporte es los trolley o citywide que son gratis son unos buses muy parecidos muy parecidos a las busetas de hace unos años aquí en bogotá bueno muy parecidos a unos vagones de tren que operan pues algunas rutas en miami además que lo chévere es que son gratuitos otra alternativa es el metro mover que es un sistema automatizado son unos pequeños buses que se mueven pues como en riel también en rieles pero pues estos funcionan solamente en la parte del centro del centro en los diferentes barrios del downtown de miami pero algo chévere y es que son gratis también son gratuitos pero como les digo solamente se mueven por el downtown por el centro de miami está la opción también del taxi tradicional taxi amarillo pero es bastante complicado encontrarlos se ven sobre todo en las partes más turísticas es un servicio bastante costoso por último alquilar alquilar un vehículo que es también fácil para moverse lógicamente pues va a ser más costoso pero es una muy buena manera de moverse para donde quiera en miami alquilando un vehículo que necesitas para alquilar un vehículo en miami tu licencia de conducción necesitas ser mayor de 25 años que visitar en miami pues bueno pues es que depende de tu plan turístico depende de la experiencia que quieras tener pero pues muy recomendable lógicamente el downtown que es el centro de miami miami beach también son beach que son las playas las espectaculares playas de miami y hay sectores hay sectores que pueden visitar bien chévere está little haití que es la pequeña haití está también coco group que es una zona residencial comercial y muy popular para hacer turismo sobre todo porque tiene mucha zona peatonal y es muy tiene mucho verde y pues ya lo recomendable que es que la zona de los famosos el muelle comercial donde está el hard rock café miami hay una zona muy chévere que se llama winwood que es un barrio de miami muy cerca a la pequeña habana donde van a encontrar ustedes una galería de murales al aire libre espectaculares por todo lado y lógicamente también pues si si tienen tiempo y van ya en la tarde noche pues hay bastante vida nocturna allí en esta zona de winwood tengan en cuenta que si van de visita a walt disney a los parques de disney requieren mínimo tres días para visitarlos todos mientras que si ustedes van solamente a un a darse en un tour unas vacaciones o a visitar miami pues con tres cuatro días muy bien organizado el tour van a tener una experiencia bastante chévere como les decía al principio miami pues es una ciudad cara pues es el dólar frente a nuestro peso colombiano pero ustedes van a encontrar diferentes tiendas de marcas reconocidas donde van a encontrar pues productos a mejor precio que acá en colombia además que van a encontrar variedad dicen que la mejor época para ir de compras a miami es en enero y junio que hay bastante variedad de promociones pero si ustedes van en cualquier época del año pues hay algunos centros comerciales outlet como el song grass mall que es un centro comercial grandísimo donde ustedes van a encontrar se supone que varios productos a menor precio que en los diferentes centros comerciales también estuve al otro día en el dolphin mall que queda cerca al aeropuerto y allí me encontré que por los precios no no varían mucho que digamos lo chévere es que se visiten y ustedes mismos según lo que quieran comprar bueno amigos y voy a terminar con un consejo que es el de seguridad si hay que tener mucho cuidado al moverse por miami saber por qué sitios moverse sobre todo en la noche hay sitios como la pequeña habana o la calle 8 que es muy chévere muy bonito para conocer en el día pero pues que recomiendan no hacer ese recorrido en la noche o por lo menos hacerlo tener seguridad en eso otro de los sitios que están estigmatizados también que hay que tener mucho cuidado es el literal haití que es la pequeña haití donde también no recomiendan estar allí en las noches hacer recorridos en la noche y tener mucha precaución en algunas partes del downtown del centro de miami bueno espero que les haya servido estos tips si necesitan más si tienen alguna duda y yo les puedo colaborar con mucho gusto por favor me dejan en los comentarios y les estaré respondiendo ayudando con el tema que tengan no se los olvide activar la campanita suscribirse darle un like dejar sus comentarios esto es real reality eddie beltrán chau 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 nos vemos en un próximo amigos salió el sol salió el sol aquí en miami realmente estamos en un sector de las playas de hollywood miami florida no hollywood florida y por fin por fin salió el sol gracias